Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro. Hacia el arte, el destino, Ítaca. Yo por eso digo que hay fugas ascendentes y fugas descendentes. Lo único insoportable es la realidad real. Esa sí es insoportable. O sea, tal cual es así, fría, seca, plana. De las virtudes del fandango, que siempre es colectivo. Las tiras cómicas reunidas en este volumen. Premio Javier Villarrutia, Premio Mazatlán, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de literatura. Ignacio Solares es, como sabemos, uno de los grandes narradores mexicanos. Solares se ha ocupado de la historia de México. Ha escrito muchas novelas históricas. Ha tocado personajes como Ignacio Madero, como Plutarco Elías Calles, pero también ha escrito sobre el delirium tremens, enfermedad del alcoholismo que sufrió su propio padre. En esta segunda parte y última de la conversación con Ignacio Solares, tocaremos todos estos temas. Y, naturalmente, el tema principal, que es su estética, su escrita. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Ítaca. Esta es la segunda parte de esta conversación con Ignacio Solares. En la primera parte, usted recordará, hablamos de Historia de México, hablamos de la obra, naturalmente, de Ignacio Solares. Y, en el último comentario, era Madero y el espiritismo. En ese sentido, hay un libro absolutamente atractivo de Ignacio Solares, que es Presencia de lo Invisible. San Pablo decía que es, pues, la fe, la sustancia de las cosas que se espera, la demostración de las cosas que no se ven. Eso es lo invisible, según, después de haber leído tus textos sobre Hoxley, sobre Camus, sobre Víctor Hugo, sobre el propio Madero, sobre Santa Teresa. Santa Teresa. ¿Qué es eso, Invisible? ¿Es la fe? ¿Es el más allá? ¿Es la muerte? ¿Es la resurrección? ¿Qué es? Bueno, si pudiera describirse, ya no sería invisible. Pero, por lo pronto, tiene que ver con todo ese tema que a mí me interesa muchísimo, me apasiona. Yo estudié con jesuitas en Chihuahua, y desde entonces lo religioso me ha sido muy, muy, muy especial y cercano en mi vida. Y luego, pues, me he interesado con todo lo que tenga que ver con lo que sale de la realidad real. Llámese esa parapsicología, llámese magia. Incluso el arte mismo, ella es una manifestación casi de la magia. Y a veces tiene mucho que ver con eso oculto. Y bueno, ahora sí que estamos descubriendo el hilo negro porque, pues, ya desde Freud, la gran aportación de Freud, a mi manera de ver, es el descubrimiento del inconsciente. Y ya cuando se dice inconsciente, ya te está hablando de todo un mundo en el cual están todos estos temas que estamos mencionando, más la persona misma. Por algo, Freud decía que los tres golpes a la vanidad humana se le habían dado Kepler cuando demostró que giramos a través del sol, que el mundo no es el eje del universo, que estamos llenos de planetas. Luego Darwin cuando demostró que no somos la especie elegida y que nos crearon, bueno, a las mujeres de una costilla. Y luego Freud dice, un poco vanidosamente, el tercer golpe se lo di yo, al demostrar que el hombre no es dueño de sus acciones, porque está dominado por el inconsciente. Ya por ahí empiezas a pensar, bueno, ¿qué es ese inconsciente? Por ejemplo, en el arte, pues, es clarísima su participación, al grado de que me encanta pensar que las buenas creaciones van del inconsciente al papel, pasando lo menos posible por el consciente. O sea, es como si, como dicen, que te patea la musa. O sea, que salen de algo que más bien te es dado, más que que tú busques. Y yo creo que esto sobre todo en la poesía es muy, muy claro, ¿no? O sea, el poeta no es dueño de sus poemas. Sus poemas son dueños del poeta. Bueno, entonces, en ese sentido, trasladas todo ese invisible a lo que nos interesa, que es la literatura, ¿no? Pero te repito, es querer, pues, andar descubriendo las cosas por ahí que sabemos que a lo mejor incluso pueden hacer daño. No, yo por eso digo que hay fugas ascendentes y fugas descendentes. Lo único insoportable es la realidad real. Esa sí es insoportable. O sea, tal cual es así, fría, seca, plana. Pero hay fugas ascendentes como la religión, como el arte, como la trascendencia, como la meditación, entregar tu vida a una causa. Y hay fugas descendentes como las drogas, como el alcohol, como la violencia. Ahí tenemos Elirium Tremens, otra de las grandes obras de Ignacio Solares. Ahí tenemos la fugas descendente. Que, bueno, los alcohólicos, lo que pasa es que algunos de ellos duran rebotar. Y ya que tocan fondo, subir a las fugas ascendentes. Ascendentes. En un mundo de pingüinos que hablan, robots sensibles, niñas curiosas, conejos con anteojos y más, se desarrollan las frescas historietas de Ricardo Liniers, compartiendo un humor inocente e inteligente en Macanudo número 5. Los personajes dejan salir su voz para que ésta sea encerrada en un globo. Una pequeña trama que encierra en las numerosas tiras cómicas que dan vida al más reciente libro del caricaturista argentino Ricardo Liniers Ciro, mejor conocido como Liniers. Se trata del número 5 de Macanudo. Las tiras cómicas reunidas en este volumen enseñan lo sencillo de un instante. Momentos que se magnifican con los trazos y colores que dotan de riqueza gráfica a cada una de las páginas. Sentirá el lector que la belleza fluye cada vez que inicie, avance y termine la lectura por esos pedacitos de vida impresos en el papel. Así van apareciendo cada uno de sus personajes. Lorenzo y Teresita conversando en una cama antes de dormir. Los duendes volando hacia otros paisajes dibujados por la tinta. Enriqueta acompañado del gato felino y su oso Madariaga. El misterioso hombre de negro. José Luis, el infeliz. Zeta 25, el robot sensible. Olga, el amigo imaginario. Wilmer, el orangután que sabe el abecedario. Y el propio Liniers que se dibuja con largas orejas. Cada uno de ellos con personalidad gráfica propia. Con mucho por contarle al otro personaje que cupo también en la tira cómica. Liniers tiene mucho por contarle al lector y algunas de sus tiras se caracterizan por destacar alguna situación por absurda o cotidiana que parezcan. Los sueños, los estornudos, las lonjas. El poder comparar el tamaño de un diente con el cerebro de un cocodrilo. O tratar de indagar quién fue el primer hombre que comió una coliflor. Si bien, también destaca ese momento desafortunado cuando alguien tropieza en la calle. O qué ocurriría un día cualquiera de San Valentín. Interrogantes que en el universo Macanudo tienen alguna respuesta. O que el lector, si no la encuentra, pronto puede pensar en una respuesta que lo deje contento y satisfecho. Aguarda una sorpresa para los seguidores de Liniers y de la serie Macanudo, el número 5. Este que estamos sugiriendo trae consigo un cuento que tiene por título El Inclino, escrito y dibujado por Liniers. Una historia que abarca las últimas 5 páginas de este libro que en México ha publicado la editorial Sexto Piso. Que dará esa sensación de continuar habitando en lo recién visto, en lo leído hace unos instantes, para fortuna y regocijo del lector. Cada página le extenderá oportunidades de encontrarse con los habitantes, todos ellos a la vuelta de la página, con cosas nuevas para contar en Macanudo, número 5. Oye, ahora que mencionó, ahora mismo que mencionaste estos tres golpes a la humanidad, tres golpes que tú vas describiendo, que además lo citas también en este libro espléndido, que debería de ser lectura obligada para muchos, sino es que para todos nuestros jóvenes, que son las cartas a una joven psicóloga. Ahí descubrí esos tres golpes a la humanidad de los que acabas de hablar. Son cartas que escribiste para tu hija Mati. Mati. Son cartas bellísimas, además de tener esta carga emotiva de un padre escribiéndole a su hija. Son un repaso, no solo por la psicología, fíjense, sino que son un repaso más bien por la condición humana, por el espíritu humano, y al mismo tiempo un gran repaso por la historia de las ideas y sobre todo de la literatura. ¿Cómo se te ocurrió un ejercicio de esta naturaleza? Bueno, parece curioso, pero de veras cuando mi hija, que estaba en secundaria apenas, le pregunté qué iba a estudiar, que si ya sabía que iba a estudiar, me dijo, sí, psicología. Y dije, psicología, ¿y por qué? Y entonces me dijo, pues es que tanto me has hablado de que es muy divertida. A ver, explícame por qué es divertida. Y traté como el propio Chesterton, le sucedió cuando le preguntaron por qué creía en Dios, de hacerle un par de hojitas explicándole, y pues me salieron doscientas. Igual que Chesterton, doscientas. Entonces, fue muy divertido porque yo que había estudiado psicología, nunca había podido estudiar un libro de psicología. Y la verdad fue una experiencia riquísima, sobre todo y especialmente porque lo emparento mucho con la literatura. O sea, están profundamente ligadas, son hermanas la literatura y la psicología. Pero, explícanos a qué te refieres con que están ligadas. Bueno, a que simplemente Freud decía que el inconsciente, después de que se aventó el tiro de decir que él había dado el tercer golpe a la vanidad humana, también reconoció que el inconsciente no lo descubrió él, lo descubrieron los poetas. Y entonces él dice que finalmente, ante el poeta, el psicoanalista rinde sus armas. Porque no es posible psicoanalizar un texto de un poeta porque rebasa al propio poeta. Puedes psicoanalizar al poeta que seguramente padece todos los traumas del mundo y más. Pero la obra no la puedes psicoanalizar porque es inexplicable incluso para el poeta mismo. entonces en ese sentido la literatura es de una riqueza infinita para entender de veras lo que ha sido como tú dices Rodolfo, el inconsciente en el devenir humano. Finalmente la literatura es sobre todo eso. Por supuesto. Nos ha dado muestra de eso que hablábamos de lo invisible. Exactamente. En este libro en cartas a una joven psicóloga usted además de lo que acabamos de hablar va a poder encontrarse frases contundentes casi aforismos que va a poder ir entresacando de esta prosa maravillosa de Ignacio Solares. Una de ellas es por ejemplo todo hombre se parece a su dolor. Pues sí realmente es una frase muy afortunada pero desafortunada porque sí es cierto el dolor te da identidad quizá más que la felicidad ahora sí que como diría Tolstoy todas las familias felices se parecen pero las infelices son diferentes a su manera exactamente son diferentes cada una a su manera y aquí los seres humanos esos seres que son felices toda su vida pues bueno pasan por la vida pero los que son infelices los que sufren esos dejan huella actualmente Patricio Hidalgo suma una propuesta musical y social comprometida con el entorno el respeto por los orígenes y el amor por la raíz acompáñenos a disfrutar de esta segunda parte de la charla con Patricio Hidalgo y el Afro Jarocho Bueno mi nombre es Enrique Palacios Vega y soy integrante del grupo Afro Jarocho al cual pues me da mucho gusto participar y poder estar aprendiendo con el maestro Patricio que es uno de los pilares que nosotros tenemos aquí en Veracruz y al cual seguimos que está escribiendo que está haciendo poesía que está haciendo verso Mi nombre es Sergio Iván toco La Leona en el proyecto que hizo Patricio yo me integré en el proyecto un poquito más adelante primer disco yo llegué prácticamente a Patricio por unos talleres que hacía Mi nombre es Juan Domingo Rogel en el Afro Jarocho yo participo tocando la percusión este llego con un ensamble que es de la música africana tradicional con el Dun Dun pero en cuestión de aprender y otorgar lo que es de la percusión la negritud del son jarocho que ya tiene integrado Mi nombre es Miguel Cicero estoy participando en el grupo tocando el piano y algunas percusiones de pronto la melódica también Bueno yo soy Don Ejía Esparza soy una de las bailadoras del grupo Afro Jarocho y este pues he tenido el gusto de compartir con mi compadre Patricio hace ya desde hace tiempo somos compadres además madrina de estas dos chamacas son mis dos ahijadas sonido y movimiento la danza Yo soy Yachil Hidalgo Sandoval y le contesto a mi papá yo canto y también bailo danza africana Bueno yo me llamo Yachil Hidalgo Sandoval tengo 15 años y soy integrante de este de este grupo mi instrumento es la tarima y bueno a lo largo no tan largo pero a lo que voy creo que voy muy bien porque cada vez sigo aprendiendo más cosas y a pesar de que no tengo tampoco mucho tiempo en este grupo creo que ha sido una buena experiencia para mí y porque pues mi papá me ha enseñado muchas cosas El hábitat del son donde el son se desarrolla donde está la casa que la cueva también puede ser entonces es el fandango y entonces en el fandango es donde el son se desarrolla es donde el son se rehace es donde el son se reinventa en donde el son se construye y se reconstruye uno podría ir medio echado a perder o muy echado a perder o a lo mejor va bien y te va mejor en el fandango pero si tú vas mal ¿qué sucede en el fandango? que llegando al fandango alguien te va a preguntar oiga ¿usted tiene ya comió? ¿usted tiene dónde quedarse? ¿de dónde es? ¿cómo se llama? ¿de dónde es? ¿ya comió? ¿tiene dónde quedarse? sin conocerte porque el fandango si no se hace en comunidad no es fandango para que un fandango exista debe participar un grupo una comunidad y muchas comunidades esa es una de las virtudes del fandango que siempre es colectivo y siempre se hace en comunidad si no no existe Ignacio y no te molesta si te preguntamos si finalmente tu hija estudió psicología no no me molesta sobre todo porque no lo estudió porque a partir de que el libro se volvió conocido y que me entrevistaban mucho yo lo quería invitar hicimos la obra de teatro que tuvo muy buen éxito la invitamos estaba chica y llegó un momento en que dice para ser yo no puedo ser la joven psicóloga no puedo dice ya estoy marcada me vacunaste con tres cualquier cosa menos psicología estudió címica de alimentos pero pues qué curioso que para quien estaba dirigido se decidió así es la vida así es la vida justo antes de antes de dirigirnos hacia el final ya de esta conversación quisiera tocar un tema que para mí supongo que para todos ustedes resultará muy interesante dada toda la labor de Ignacio Solares en ese ámbito educado por jesuitas como nos cuenta y además también aprovechando todas las cátedras de estos exiliados españoles de los que nos habló Ignacio Solares es de la estirpe de Jaime García Terrez de José Vasconcelos de muchos autores mexicanos que también tuvieron una función pública y en tu caso una función pública y universitaria has estado desempeñándote además de la gran labor como escritor y con todos los volúmenes publicados también haciendo muchas cosas digamos de función pública de función universitaria ¿cómo han convivido estos dos Ignacio Solares? Bueno yo no sé si han convivido más bien ha sido un conflicto porque como dice mi esposa tú puedes ser escritor y buen padre de familia o puedes ser escritor y funcionario universitario o puedes ser escritor y funcionario universitario lo que no puedes ser tres cosas a la vez porque lo que sacrificas es a la familia sí pues te pones a escribir los fines de semana yo tuve la suerte de ser en la universidad yo por eso digo que no soy egresado porque nunca he salido de la universidad yo tengo mi tiempo completo allí en el filosofí letras en donde he seguido dando un taller de lectura y de composición y luego cuando me acerqué a la coordinación de discusión cultural he sido director de teatro y danza director de literatura y luego coordinador con Juan Ramón de la Fuente de discusión cultural y ahora ya tengo 12 años en la revista de la universidad que bueno ya no son pocos pero este pero si la universidad es parte de mi vida básica y no la imagino en otro lugar que no sea esa casa maravillosa que nos ha dado tanto a todos quienes hemos estado aquí claro pues otra vez vamos ya de salida y es ya obligada la pregunta Ignacio ¿hacia dónde va tu Ítaca? ¿cuál es tu ítaca? ¿quién te espera? ¿quién me espera? como siempre sucede hay que referirse a un poeta como dice Octavio Paz en un poeta de ladera este en algún lugar espero me llegar así que maravilla pues agradecemos mucho que el que nos hayan acompañado los invitamos a continuar en esta ítaca para que también ustedes la hagan suya y encuentren su propia ítaca gracias 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 gracias